Efatá, abre todas las puertas de la abundancia y prosperidad ahora. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Amor y Prosperidad. Hoy les traigo una oración de apertura a la abundancia y la prosperidad utilizando el poder de la palabra Efatá. Puedes escucharla y si quieres también leerla mentalmente o en voz alta. Porque irá apareciendo en la pantalla. La palabra Efatá de origen arameo significa ábrete y se encuentra en el contexto de la sanación de un hombre sordo y mudo por parte de Jesús en el Nuevo Testamento. Su poder manifestador radica en su capacidad para invocar la apertura de sentidos y entendimiento, tanto físicos como espirituales. Al pronunciar Efatá, se convoca a la transformación permitiendo que las limitaciones se disuelvan y surjan nuevas posibilidades. Efatá, oración de abundancia y prosperidad, infinito y divino poder del universo. En este momento sagrado me presento ante ti con un corazón abierto y receptivo, dispuesto a recibir la abundancia y la prosperidad que merezco. Infoco la palabra mágica Efatá, que en su esencia significa ábrete y en este instante pido que se abran todas las puertas que han estado cerradas ante mis sueños y anhelos. Que se disipe cualquier barrera que me impida avanzar hacia la vida plena que deseo. Con cada respiración, siento como esta energía de apertura fluye a través de mí, llevando en ella el deseo de prosperidad que habita en mi interior. Visualizo en este momento, cada área de mi vida que anhela crecer. Mi bienestar financiero, mis relaciones, mi desarrollo personal y mi conexión espiritual. Con la palabra Efatá, abro mi mente y mi corazón para recibir las oportunidades que el universo tiene reservadas para mí. Que cada pensamiento que genere se llene de gratitud y abundancia, transformando mi realidad a cada instante. Así, abro la puerta a nuevas posibilidades, dejando atrás la duda y el miedo, y elijo confiar en que todo lo que deseo está en camino hacia mí. En este espacio sagrado, me reconozco como un ser merecedor de toda la abundancia del universo. Cada vez que pronuncio Efatá, siento como la energía de la prosperidad me rodea, llevándose consigo cualquier creencia limitante que haya alimentado en mi vida. Hoy declaro que soy un imán para la abundancia, que todo lo que necesito para crecer y florecer está disponible para mí. Cada paso que doy hacia adelante es un acto de fe en la generosidad infinita de la vida. Es un acto de fe en la generosidad infinita de Dios. La riqueza no es solo financiera, también es amor, salud y alegría. y en este instante elijo recibirla en su totalidad. Agradezco la vida por todas las bendiciones que ya tengo y por las que están por venir. Agradezco a Dios por todas las bendiciones que ya tengo y por las que están por venir. Reconozco que la abundancia no se mide solo en bienes materiales, sino también en la calidad de las experiencias y relaciones que cultivo. Al pronunciar efatá, me comprometo a ser un canal de abundancia para otros, compartiendo mis bendiciones y creando un círculo de prosperidad que trasciende mis necesidades individuales, porque sé que cuando más doy, más recibo y así la rueda de la abundancia gira eternamente. Visualizo que todas las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse como un amanecer que trae luz y calor a todo lo que toca. Cada oportunidad que se presenta ante mí es una manifestación de la abundancia que he llamado con mi intención. Efatá se convierte en mi mantra recordándome que la apertura es el primer paso hacia la realización de mis sueños. Cada palabra que pronuncio, cada pensamiento que alimento, contribuye a la creación de la realidad que deseo. me permito soñar en grande y cada sueño que tengo es una semilla de abundancia que puede florecer en mi vida. Declaro con firmeza y convicción que mi vida está llena de recursos ilimitados. La prosperidad fluye a través de mí y a mi alrededor como un río caudaloso que nunca se agota. Agradezco por la sabiduría que recibo en cada lección y cada desafío ya que sé que estos momentos me preparan para recibir aún más abundancia. Con cada efatá que pronuncio me recuerdo a mí mismo que el universo conspira a mi favor y que todo lo que deseo está al alcance de mi mano. Abro mi mente a nuevas ideas a nuevos caminos que me llevan hacia mi propósito. Confío en que cada paso que doy me acerca a la realización de mis sueños y que cada experiencia ya sea positiva o negativa tiene un propósito en mi viaje hacia la abundancia. Me permito ser flexible y adaptable entendiendo que la prosperidad puede manifestarse de maneras inesperadas. Hoy elijo rodearme de energía positiva y personas que apoyan mi crecimiento. Con efatá como guía reconozco el poder de mi entorno y el impacto que tiene en mi vida. Así me comprometo a nutrir relaciones que fomenten la abundancia y la alegría compartiendo mis propios recursos y bendiciones con los demás. La prosperidad se multiplica cuando se comparte y al dar también me permito recibir con un corazón agradecido. Al pronunciar efatá invoco la fuerza de mis sueños más profundos y los coloco ante el universo sabiendo que están siendo escuchados. Confío en el proceso de manifestación sabiendo que cada día es una oportunidad para acercarme más a mi visión de una vida abundante. Me entrego a la fluidez de la vida permitiendo que la energía de la abundancia fluya a través de mí transformando mis pensamientos mis acciones y mi realidad. Así me convierto en el arquitecto de mi destino diseñando una vida rica en experiencias amor y alegría. Cada día es un nuevo comienzo y con cada amanecer elijo abrir las puertas de mi ser a la abundancia y la prosperidad. En este camino soy consciente de mi poder personal y de la responsabilidad que tengo sobre mi vida. cada decisión que tomo es un paso hacia mi mejor versión hacia la vida que he soñado y que sé que es posible. Agradezco el apoyo de Dios y de todas las fuerzas que me rodean. Sé que no estoy solo en este viaje estoy rodeado de seres de luz que guían mis pasos y me inspiran a seguir adelante. La energía de Efatá me recuerda que siempre puedo elegir abrirme a nuevas experiencias y aprendizajes. Al hacerlo me acerco más a la abundancia que ya reside en mi interior. Hoy me comprometo a ser un faro de luz para aquellos que buscan la abundancia en sus propias vidas. Al compartir mi luz inspiro a otros a abrirse a las posibilidades que el universo ofrece. Juntos podemos crear una comunidad de prosperidad y apoyo donde cada uno de nosotros florece en su propio camino. Con cada Efatá celebro la diversidad de caminos hacia la abundancia reconociendo que cada uno es valioso y necesario en este viaje compartido. Así en este momento sagrado declaro con poder que soy un ser de abundancia y que la prosperidad fluya hacia mí y desde mí. Con cada palabra cada acción cada pensamiento elijo abrir las puertas de mi vida a un flujo interminable de riquezas y bendiciones. Estoy listo para recibir listo para compartir y listo para celebrar la belleza de la vida en su máxima expresión. Con gratitud y amor acepto mi lugar en el vasto universo de posibilidades y sé que la abundancia es mi derecho de nacimiento. Efatá que así sea. Amén. Espero que esta oración te inspire y te ayude a abrir las puertas de la abundancia en tu vida. Me alegraría muchísimo saber si te ha gustado. Si necesitas algo más ya sea otra oración o cualquier otra cosa aquí estoy para ayudarte. Que la abundancia y la prosperidad te acompañen siempre. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.